y llegamos a torque racing a hacerle mantenimiento a la abdominal gas bueno vamos a hacer el ingreso de tu moto vamos a quedarte como un cliente, regálame tu nombre completo que es de que el momento que tú ya ingresas aquí y todas las visitas que hagas de aquí en adelante ya quedan registradas hoy en día el ABS está tan de moda en nuestro país Colombia explicarnos un poquito cómo funciona la chimbada este es el freno, los frenos ABS, este es de doble canal, funciona para la rueda delantera y trasera pues obviamente si evita accidentes de pronto en una curva o en una frenada de pronto busca este sistema evita que las ruedas se bloqueen y te puedas caer porque la moto te tira al piso por bloqueo de ruedas es como lo más básico que te puedo explicar del freno ABS obviamente esto incrementa el valor en las motocicletas es algo por seguridad ¿no? por seguridad es que están instalando este sistema sin embargo aquí en Colombia estamos atrasados pues en otros países ya de hace rato se ha implementado es una obligación de que toda empresa constructora de vehículos monten en sus proyectos todo el sistema de seguridad como ABS como de tracción y todo lo que tenga que ver con el sistema tecnológico para la seguridad del conductor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.